¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, vacaciones! ¡Ay, cuándo llegarán! soñaba En eso entró, el director nos dijo, vuelvan de tres semanas, que hoy nos vamos de vacaciones. Me voy, me voy, me voy de vacaciones, del planeta a recoger todos sus rincones. Acapulco, yo de Cane y no las Antillas, o mejor las Cataratas del Ñacara. Mejor lo pienso bien, ya en Típica acá me voy, a visitar todo el interior. Antópico voy, hay que feliz yo soy, yo prefiero los rincones de mi Bolivia. Ay, haz mis vacaciones, con muchachas bonitas por los rincones. No quiero, que termine, vacaciones, vacaciones. Pienso mucho, en el regreso, a mi colegio, después de las vacaciones. No sé qué pasó en mis vacaciones, hoy me muero de las ganas por estudiar todas mis lecciones. Me dieron muchos libros de estudiar en literatura, muchos números quitaron pa' sumar en matemáticas. Geografía no penetre mi cerebro, mucho más historia. Filosofía ya me vuelve loco de tanto pensar. Anatomía no me gusta porque estudia los esqueletos. Biología porque no quiero enterarme con dónde vine. La profe de Kimi Miserime en voz de Pile, el profe de Civi canta derecho y como dice. La profe de Kimi Miserime en voz de Pile.